Y ahora nos vamos con los salvajes. ¡Soy así! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Bravo! ¡Soy así! ¡Soy así! ¡Soy así! Toco la guitarra con satisfacción. ¡Soy así! ¡Soy así! ¡Soy así! Un traje de alcafones. Carrejo en irlandés. Yo viajo en metro. Y me toman por inglés. ¡Soy así! ¡Soy así! ¡Soy así! ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias! Con pancillas largas, brecho pantalón, un jersey a rayas, aunque llamen la atención. Soy así Un fuerte aplauso para los salvajes Más fuerte de ese plató